Bienvenido a una lección sobre la ecuación de una esfera. El objetivo del video es escribir una ecuación de una esfera en forma estándar, para identificar el centro y el radio de la esfera. Aquí está el gráfico de una esfera, como puedes ver se ve como una bola. La definición de una esfera es el conjunto de puntos en R3, o tres dimensiones a la misma distancia de un punto dado, o el centro. Mirando esta esfera, el centro sería el origen. Llamaremos a esto el punto en el sentido más general. Y el radio sería la distancia desde el centro a la superficie de la esfera. Entonces, si tenemos la ecuación de una esfera en forma estándar, podemos identificar tanto el centro como el radio. Entonces, como acabamos de decir, una esfera es un conjunto de puntos en el espacio a igual distancia de un punto llamado centro. Si una esfera tiene un centro con radio R, la ecuación de la esfera está dada por, la cantidad X menos un cuadrado, más la cantidad Y menos B al cuadrado, más la cantidad Z menos C al cuadrado, es igual a R al cuadrado. Entonces, de nuevo en esta forma, podemos identificar el centro y el radio. Echemos un vistazo a un par de problemas de ejemplo. Aquí queremos determinar el centro y el radio de la esfera dada. Por lo tanto, tenemos que volver a escribir esta ecuación en forma estándar como vemos a continuación, para identificar tanto el centro como el radio. Entonces, lo que haremos primero es agrupar los términos X juntos, los términos Y juntos y los términos Z juntos. Entonces tendremos X al cuadrado menos 2X, y dejaremos algo de espacio y pondremos más Y al cuadrado, más 6Y, dejaremos un poco de espacio y pondremos más Z al cuadrado más 8Z. También vamos a seguir adelante y restar uno en ambos lados. Porque sabes que tenemos que tener nuestro término constante en el lado derecho de la ecuación. Ahora continuaremos y completaremos el cuadrado y en la parte 10, YZ de la ecuación, para que podamos crear trinomios cuadrados perfectos para cada variable. Recuerde, para encontrar la constante para hacer que un trinomio sea un cuadrado perfecto, tenemos que tomar la mitad de B, y luego cuadrarla. La mitad del negativo 2 sería negativo 1, y negativo 1 al cuadrado sería positivo 1. Entonces, si agregamos un aquí, este sería un trinomio cuadrado perfecto. Pero si sumamos uno al lado izquierdo de la ecuación, también tenemos que agregar uno al lado derecho de la ecuación. Entonces pondremos un más un aquí para mantener la igualdad. Ahora sigamos y echemos un vistazo a la parte Y, si tomamos la mitad de 6, sería 3 y luego cuadramos, tenemos que agregar 9. Y podemos hacerlo siempre y cuando también agreguemos 9 al lado derecho. Ahora esto debería ser un cuadrado perfecto. Ahora vamos a seguir y echar un vistazo a la parte Z. La mitad de 8 sería 4, y 4 al cuadrado es 16. Entonces tendremos 16 aquí, y luego también agregaremos 16 en el lado derecho. Ahora sigamos adelante y factoricemos las partes X, Y y Z en el lado izquierdo. Los factores de positivo 1 que se suman a negativo 2 son negativos 1 y negativo 1. Entonces tendríamos X menos 1 veces X menos 1. O X menos 1 al cuadrado. Además, los factores de 9 que suman 6 serían positivos 3 y positivos 3. Por lo tanto, tendríamos Y más 3 veces Y más 3 o Y más 3 al cuadrado. Y luego, para la parte Z, los factores de 16 que suman 8 serían positivos 4 y positivos 4. Entonces, en lugar de escribir Z más 4 y Z más 4, escriba Z más 4 al cuadrado. Y en el lado derecho tenemos negativo 1 más 1, eso es, por supuesto, 0. Y luego tenemos 9 más 16, que es igual a 25. Así que ahora es la forma en que podemos identificar el centro y el radio. Observe aquí abajo cada binomio es X menos, Y menos o Z menos. Por lo tanto, debemos prestar mucha atención al signo de las coordenadas de este centro. Si es X menos 1, entonces el centro tendría una coordenada X de 1 positivo. Si es Y más 3, la coordenada Y sería negativa 3. Y si tenemos Z más 4, la coordenada Z sería negativa 4. Siempre pienso que siempre es el signo opuesto de lo que vemos para encajar en esta forma especial. Pero realmente, si esto tuviera que ser menos, tendría que ser Y menos un negativo 3. Y esa es la razón por la cual esta coordenada es negativa 3. Ahora, para encontrar el radio, sabemos que R al cuadrado es igual a 25. Tomamos la raíz cuadrada de ambos lados, tenemos R igual a más o menos 5, pero como sabemos que el radio tiene que ser una longitud, solo usaremos el valor positivo. Entonces R o el radio es igual a 5 unidades. Avancemos y echemos un vistazo a uno más. Queremos encontrar el centro y el radio de la esfera dará nuevamente, la misma pregunta, que no hay términos Z, pero ahora notemos que tenemos coeficientes en los términos X al cuadrado, Y al cuadrado y Z al cuadrado. Avancemos y agrupemos las X, Y y Z juntas. Entonces tendremos 4X al cuadrado menos 8X. Deja un poco de espacio. Más 4Y al cuadrado más 16Y, y tenemos más 4Z al cuadrado. Y observe que no hay términos Z, y eso está bien. Avancernos también y agreguemos uno a ambos lados de la ecuación para que tengamos uno en el lado derecho. Ahora para completar el cuadrado, tenemos que tener un coeficiente principal de 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es factorizar un 4 a partir de todos estos términos al cuadrado. Hagamos eso a continuación. Si factorizamos 4, quedaríamos con X al cuadrado menos 2X, y vamos a completar el cuadrado en esta parte, así que dejaré algo de espacio. Además, factoriza un 4 a partir de los términos al cuadrado Y. Tendríamos 4 veces Y al cuadrado más 4Y. Y dejaremos algo de espacio. Iremos y factorizaremos los 4 desde aquí. Entonces tendremos 4 veces Z al cuadrado. Igual a 1. Ahora iremos y completaremos el cuadrado para la parte Y y la parte Y. Entonces, si tomamos la mitad del 2 negativo y lo elevamos al cuadrado, tendremos un negativo al cuadrado o positivo 1. Y aquí es donde debemos tener cuidado si ponemos un 1 positivo aquí, y si distribuimos este 4 en realidad estamos sumando 4 por poniendo esto más 1 aquí. Entonces tenemos que sumar 4 al lado derecho de la ecuación. Echemos un vistazo a la parte Y ahora. Toma la mitad de 4, eso sería 2Y cuadral a lo que sería positivo 4. Pero poniendo un 4 más aquí, estamos haciendo que este sea un cuadrado perfecto, pero en realidad estamos agregando 16 y distribuimos tendríamos 4 veces 4. Así que también tenemos que agregar 16 al lado derecho. Y luego, para la parte Z, no tenemos que completar el cuadrado porque no hay término Z. Sigamos adelante y factoricemos esto. Tenemos 4 veces, esto terminará siendo X-1 al cuadrado. Los factores de positivo 1 que se suman a negativo 2 son negativo 1 y negativo 1. Y en lugar de escribir X-1 veces X-1, podemos escribir la cantidad X-1 al cuadrado. Además, 4 veces. Los factores de 4 que se suman a 4 serían 2 y 2, por lo que terminamos teniendo Y más 2 al cuadrado. Además, 4 veces, ahora para ajustar este formulario perfectamente, voy a seguir adelante y reescribir esto como la cantidad Z-0 al cuadrado. Por supuesto, restar 0 no cambia Z, esto sigue siendo Z al cuadrado. Pero se ajusta perfectamente a esta forma. Y luego, en el lado derecho, tendríamos 1 más 4 más 16, eso es 21. Lo que debemos notar ahora es que hay un factor adicional de 4. Aquí, aquí y aquí. Que no está en la forma que queremos. Lo que íbamos a hacer ahora es dividir todo por 4. Dividir esto por 4, esto por 4, esto por 4, y también el lado derecho por 4. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos esto. Y observe que tenemos 4 sobre 4, 4 sobre 4 y 4 sobre 4. Todo esto se simplifica muy bien, y nos queda con la cuantificación X menos 1 al cuadrado. Más, cantidad Y más 2 al cuadrado. Más la cantidad Z menos 0 al cuadrado es igual a 21 4. Bien, de esta forma podemos identificar el centro y el radio. El centro sería positivo 1 negativo 2. Y la coordenada Z sería 0. Y R al cuadrado es igual a 21 dividido por 4. Entonces R va a ser igual a la raíz cuadrada de 21 dividido por 4. Esto simplifica. El numerador sería la raíz cuadrada de 21, el denominador sería la raíz cuadrada de 4, que es igual a 2 positivo. Y nuevamente, recuerde que el radio es una longitud, por lo que solo usamos el valor positivo para R. Así que aquí está nuestro centro, y aquí está nuestro radio. Bien, espero que hayan encontrado útiles estos ejemplos. Gracias por ver.